Hola mi gente, Chef Edwin y estamos en otro segmento Cooking with Compare. En esta ocasión tenemos una receta súper versátil y súper fácil de hacer. Vamos a hacer brochetas de carne de ribeye y una ensalada deliciosa de tomate. Para la receta de brochetas solo necesitamos tres ingredientes, súper fácil. Por supuesto, steak ribeye, que es uno de mis ingredientes favoritos porque tiene el perfecto caramelizado y la grasa perfecta específicamente para ponerla en el grill. Cebolla roja de preferencia y un pimiento ya sea amarillo, rojo o verde. Y por supuesto, los palillos. Y un tip muy importante, los palillos tenemos que sumergirlos en agua aproximadamente por 15 minutos. Esto va a ayudar a que el palillo, no sé, queme cuando uno lo pone en el grill. Ok, síganme y voy a comentarles acerca de la ensalada de tomate. Necesitamos tres tomates. Los tomates pueden ser que los corten en cuatro pedazos. Los vamos a poner en un bol. Un manojo de cilantro, súper fresquísimo. Un poquito extra porque me encanta el cilantro. Un poquito de sal, poquito de paprika, un poquito de aceite extra virgen. Vamos a mezclar los ingredientes. Y el producto final es así. Aquí le he añadido otro tipo de tomate solo para poner el color más vibrante. Ustedes le pueden añadir lo que quieran. Pueden añadirle bell peppers, cebolla, al gusto. Pero esta ensalada está perfecta y buena combinación para los skewers. Ok, ahora vamos a hacer el marinado para las bruchetas. En este caso necesitamos poner el ajo, aproximadamente dos clavos, poquito de sal, paprika y orégano. En este caso tengo orégano fresco, pero ustedes pueden utilizar el tipo de orégano que quieran. Y dos tablespoons de aceite de oliva. Vamos a mezclar. Y lo ponemos a un lado. Ahora el siguiente paso es cortar los vegetales en cuadros aproximadamente de dos pulgadas. La cebolla a la mitad. Lo puedes cortar como en cuatro. Igualmente para los bell peppers. Ahora vamos a cortar el ribeye steak, que es la carne. El ribeye steak sin hueso, tiene el caramelizado perfecto. La grasa perfecta, una vez ponen este grill, se va a derretir como mantequilla. Se los aseguro que va a estar delicioso. Vamos a cortar la carne en cuadritos aproximadamente de dos pulgadas. No tienen que ser perfectas. Y aproximadamente de este tamaño. Una vez ya tengamos los cuadros cortados, el siguiente paso va a ser poner los cuadros cortados en el aderezo que hicimos previamente. Vamos a añadir la carne. Poner el marinado aproximadamente a la carne por unos 30 minutos para que lo absorbe más mejor. Vamos a añadir el pimiento amarillo y la cebolla. Vamos a mezclar para que todo se combine. Ahora vamos a asamblar nuestra brocheta. Para empezar voy a poner un pedazo de carne, un pimiento, pedazo de carne, cebolla y pedazo de carne. Primera brocheta. Una vez ya tengamos el grill a temperatura alta, lo vamos a bajar a temperatura media. Lo único que queríamos es que esté en el alto para una vez poniendo la carne, haga ese caramelizado y queme esa grasa. Vamos a poner el primero, segundo, tercero, cuarto. Una vez que la carne haya estado por cinco minutos en la parte, vamos a voltearlos de vuelta y esperar cinco minutos más. Y lo que estamos buscando es ese tipo de color. Ya sea que el tipo de carne lo quieran medium well, medium rare, eso es tu opción. Ahora les tengo una sorpresa. Tengo un aderezo de base de yogur con menta y limón super fresquísimo. Para empezar vamos a añadir una copa de yogur a un plato. Vamos a cortar la menta en trojos chiquitos. Vamos a añadir la menta al yogur. Aproximadamente un limón. Vamos a mezclar. Vamos a poner los dos ajos. Tenemos lista el aderezo de base de yogur refrescante y cítrico delicioso. Ahora tenemos la ensalada lista, el aderezo de yogur refrescante y los skewers. Ahora es tiempo de probarlo. Vamos a ver a qué sabe. El sabor de la carne es jugosa con ese perfecto sabor a hierbas mediterráneas. Con el complemento del yogur hace la refrescura de la menta y el limón. I mean, está delicioso la verdad. Ahora mi gente, terminamos la receta. Recuerden, para encontrar la receta paso a paso, visiten la página de Facebook o YouTube. Recuerden, la receta está lista. Estos productos se pueden comprar a cualquier Compare Food. La receta estará en su canal de YouTube y Facebook. Pueden seguir de paso a paso. Y recuerden, esta receta está súper fácil y todos los ingredientes los pueden encontrar en Compare Food. Nos vemos a la próxima. Y recuerden, estamos cocinando con Compare, Cooking with Compare. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.